Este domingo de hoy inició el segundo día de la consulta nacional ciudadana, en la que se someten a votación 10 proyectos prioritarios del próximo gobierno federal, entre los que destaca la construcción del Tren Maya y de la refinería de Pemex en Dos Bocas, Tabasco. Las casillas ubicadas en las diferentes explanadas de las alcaldías capitalinas, como Benito Juárez, Tlalpan y Cuauhtémoc, así como las instaladas en el Zócalo y sobre Avenida Juárez, frente del hemiciclo a Juárez, abrieron después de las 8 horas, cuando el personal encargado llegó, puso la mesa y las urnas para comenzar a recibir los sufragios. En las casillas instaladas en el Zócalo de la Ciudad de México, y sobre la Avenida Juárez se registra afluencia desde temprano, debido a los eventos deportivos y recreativos en la zona, por lo que algunos ciudadanos curiosos se acercan a las mesas de votación y tras informarse piden las boletas para dar su visto bueno. Un total de 1.102 casillas fueron instaladas en distintos puntos del país para que los mexicanos participen y cuando hayan votado se les aplique tinta de genciana, mientras que los voluntarios revisan la credencial de los votantes a través de la aplicación móvil. ¡Gracias!